...jóvenes quienes son basquetbolistas, ¿no? Y nos van a narrar, por ejemplo, nos cuentabas, ¿cómo están los tableros para jugar el básquet que ustedes les han visto? ¿Cómo se les explico? Está roto, no se puede jugar. ¿Dónde, por ejemplo? ¿En qué lugar? Primero, en el Parque de las Malvinas, sí, los dos tableros en ambas canchas están rotos. Una vez quise entrar a jugar, pero no estaba roto y no se podía jugar. En el Parque de las Manitos todavía está, pero están doblados y no entra la pelota. ¿Tienen malla? No, sin malla. Porque deben tener malla, ¿no? Todos deben tener malla, para saber que la pelota entró o no entró, esa es la seña. ¿Cuántas rosas deportivas y cuántas áreas de básquet tenemos? ¿Saben ustedes más o menos que visitan, seguro, para buscar un campo? No hay muchas, son pocas. La que conozco allá en Bloque 5 no tiene para básquet. Hay una de acá, creo que de acá no tiene para básquet, es solo para unos arcos simples. Y los de allá, creo que falta mantenimiento para básquet. O sea, hay un olvido por ustedes que les gusta el básquet, ¿no? ¿Qué le dirías a las autoridades, funcionarios, regidores, comisión de cultura, educación de deporte? ¿Qué le dirías? Que arreglen esas cosas y que pongan nuevas canchas y nosotros tenemos que jugar y no se puede. ¿Esta losa deportiva, como ven ahí, gigante, ¿han podido entrar? No. ¿No dejan? No. ¿Para con caldado toda la vida, no? Sí, solo ciertas personas. ¿Ciertas personas? Para ciertos... ¿Grupos? Sí. Muy bien, ¿en tu colegio está en buen estado? ¿También los tableros? Ah, sí. ¿Todavía? Sí. Joven, usted está con la pelota de básquet, ¿qué opinión te merece? Es mi pelota. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo están los tableros? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué losas conoces o nos puedes enumerar así nomás, no? Dilo nomás, porque no tenías mío, porque al final, para que juegue usted mismo, ¿no? Tus compañeros, tus amigos, porque ahorita ahí creo una fiebre de básquet, ¿no? Hay algunos muchachos que están jugando básquet. ¿Más o menos? ¿Cuántos tableros, amigos, cuántas losas te has visto en tu ruta de práctica de básquet? No. 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 Manito, Parque Malvinas, La Alborada. Muy bien. Cuéntanos, el joven de Rocín se va a despertar, ¿cuáles son los órdenes o los juegos en el básquet? ¿Cuál es el truco? ¿Cuáles son las normas? ¿El enceste de la canasta? Todo, cuéntanos un poco. Primero, jugamos solo en mancha y las reglas, no, no tenemos reglas, así, juego libre de básquet, entre todos. ¿Hay árbitro? No. No. Pero debería, ¿no? Sí. Debería. ¿En el colegio hay interés de parte de la dirección de los profesores de educación física? Nos acaban de informar también que hay olimpiadas, pero no nos han informado si hay básquet o no. Solo hay fútbol, vole, carreras. No, no nos ha mencionado aquella básquet. Ah, la municipal, ¿no? La Academia Permanente. Sí. Qué mal. Muy bien, muchas gracias, jovencito. Muy agradecido por el básquet, es importante, siempre va a ser bueno y el medio de comunicación está para apoyarlo, ¿no? Para usted y para todos. ¿Tu nombre completo? Richard Arano Paucaz. Muy bien. ¿Tú, joven? Salazar Toriano. Muchas gracias. Muy agradecido. Ley Noticias, Canal 8.